bienvenidos a un vídeo más con polo ambrosio aquí estamos con el grupo mi bella guatemala su nombre como se llama? Dayana Dayana, me llamo Noel López, además me conocen por Noel y Antonia Rosy, hola, yo soy elenita bueno pues aquí estamos con el grupo mi bella guatemala que tuve el gusto de poder estar en su hogar pues gracias por abrirme las puertas de su casa que para mí pues ha sido un gusto poder estar acá y fue como de sorpresa que yo caí acá en este lugar si como usted me comentaba entonces dije yo voy a venir polo entonces nos empezamos a alistar ahí con este Antonio y va a venir polo vaya sabiendo ahí vamos a tener algo de refresco por eso nos preparamos ahí para recibirlos va y ya nos echamos ya echamos ya y aquí están los vasos para que hagan evidencia no pues como les repito va gracias a Dios que Dios da una oportunidad para poder conocer a las personas y en especial a ustedes porque yo tuve tengo el gusto de estar acá y pues me llevo una gran sorpresa y ojalá pues primeramente Dios que no sea ni la primera ni la última que estemos juntos acá y yo estoy celebrando un cumpleaños de un niño pues yo pues me siento bendecido me siento agradecido con Dios porque yo siempre sigo su contenido y la verdad pues lo felicito por el trabajo que hacen a diario entre todo el grupo y la verdad pues sigan adelante que todo con esfuerzo todo se logra si así es si porque uno pone su parte todo lo que uno pone y si Dios así lo concede pues ya Dios está con uno va si si ahí siempre está la boquita también así es amigos es la primera en el canal es la primera no no cuantos todos los que están acá son los que empezaron o si si así es pues aquí empezamos y vamos a terminar juntos pues lo bueno es lo bueno como hablamos va que se apoyen entre ustedes porque un grupo pues para eso es el grupo entonces así como el mío pues un como le dio algo diferente como turismo cosas pues que quieren los muchachos conocer entonces me ando recorriendo todo Guatemala entonces y el Panchulón no sale el gusano tampoco a veces no sale por el motivo de trabajo y por eso pues no no vinieron ahora pero algún día algún día tipo que ese ha sido bien conocido Panchulón es bien conocido jaja y el gusano 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 casi igual te parece si es que ellos son conocidos míos jaja jaja como están flaquitos también jajaja 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 algún día van a venir si pues está lejos hasta acá donde viven ustedes está lejos porque imagínense de Jutiapa para acá hay unas 4 o 5 horas jajaja esta era algo retirado pero si si porque la entrada de acá para Jabalí está como se llama aquí el lugar Jabalí Jabalí si ya está la entrada está algo mera feita pero ahí despacito como la tortuga donde quiera llega uno jajaja y más a conocer a los famosos que son ustedes jajaja 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 quiero saludar a Santos Fune también un saludo para él yo sé que él nos va a ver aquí también al canal de Colombo si él lo mira gracias también siempre aquí mira si ha sido una gran persona también que es en cualquier forma está con uno bueno son pocos los que son así son pocos y muchos saludos para todos sus suscriptores de Polo Ambrosio ahí está los saludos de Rosio a ver cuántos son cuántos son ustedes ya para 15 mil voy a me faltan tres trescientos para llegar a 15 mil ajajaja si fue más que todo se aproximó a los 15 mil si han aproximado pero cuesta esto porque como repito para llevar un contenido que a alguien le guste cuesta cuesta ajajaja no es fácil salir uno adelante verdad no lleva esfuerzo si todo lleva esfuerzo pero con la ayuda de Dios y la ayuda de la gente pues se logra ¿algunas palabras la muchacha que yo también? si si decisiones para todos y que se suscriban más en nuestro canal y en su canal de Polo Ambrosio va para todos ahí estamos entonces vamos a compartir los videos de Polo Ambrosio si 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 eso es lo por eso que uno se motiva porque la gente comparte los videos y como les repito gracias a ustedes también por apoyarme y gracias por todo el grupo que me recibieron acá en esta casa pues yo me voy a llevar ese ese recuerdo que este video pues va a estar ahí como recuerdo porque ajajaja a veces algún día vamos a llegar hasta donde vive él primero Dios ahí lo esperamos también con los brazos abiertos y la casa pues está abierta para el día que quieran llegar pues ahí estamos y cuando gusten o si no yo yo lo puedo venir a traer aquí y yo lo llevo ajajaja sería un poquito más fácil va porque a veces se pierde uno ajajaja más si traigo el GPS para chulón jajaja 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 es que me conoce más por la voz no hablan entonces tienen razón si ese miedo se me va desquitando poco a poco poco a poco imagino yo sudando también aquí jajaja jajaja quizás será de los nervios que digo yo jajaja 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 adorarlos quererlos porque por ellos vivimos nosotros Sí, como digo yo, para mí es mejor darle una sonrisa al niño porque el niño es ángel de Dios y Dios nos da ese regalo, pues, entonces no tenemos que cuidar Sí, es cierto Es porque hay quienes que no llegan a tener hijos que anhelan tener hijos Y a veces los adoptan mejor Pero no es igual tener un hijo adoptado que tener un hijo así propio Sí, con su propia sangre Sí, yo igual a mis niños también yo lo quiero por igual a todos Si es nena, si es nene, yo lo quiero igual ¿Has visto otras personas yo donde dicen que es nena? Si es varón, sí, pues eso para mí, ¿no? Yo creo que la embri, el varón eso ayuda para todo porque la vez que a veces los niños le ayudan a traerle algo a uno lo ayudan a trabajar el campo ya las niñas pues le dan de comer a uno y así todo sirve Los dos tienen su trabajo Sí, yo gracias a Dios pues ya tengo dos hembritos y el varoncito que es polito, Ambrosio La verdad yo me siento bien agradecido con Dios porque me dio mi niño pues, era mi anhelo y gracias a Dios, sí se siente bonito ser uno padre Sí, y las niñas, lo bueno que ella va aprendiendo también, estaba viendo un video de suyo también, estaba también aprendiendo a hacer ¿Sí? Sí, ella hace de todo Ve que la más chiquita que tiene cinco años ella hace huevitos así, la ha hecho tomate, cebolla ya los prepara también la comida Sí Una vez me dice, pues papá aquí está ya cuando me percanto me lleva la comida a la mesa Ajá Sí Sí Porque uno como padre tiene que enseñarles las cosas buenas, cosas buenas y ahí pues adelante y bueno yo me siento agradecido con Dios y con ustedes como repito pues hasta aquí este video esperando pues no sea la primera ni la última que estemos acá con ustedes ya pues como ustedes si algún día quieren ir también a para el oriente de Guatemala pues pueden hacerlo lo que es Jutiapa Muchas gracias Ahí los esperamos pues con las puertas abiertas de nuestro hogar Sí, pues muchas gracias Ahí siempre Va ¿Eso es lo más importante? Cuando uno tiene buen corazón una palabra que se hable en quien quiera Ambos, ambos Ajá Pues ambos, ambos se ayudan, ambos se conocen y así ambos suben para arriba también, verdad Sí, exactamente Bueno pues amigos hasta aquí este video pues esperando que les haya gustado este pequeño convivio que tuvimos con los muchachos de mi bella Guatemala pues para mí ha sido un gusto y gracias a Dios que me dio la oportunidad de poder compartir con ellos este día aunque fue como dice entrada por salida, verdad pero como a veces las cosas pues suceden así de repente y pues Dios me tenía este momento preparado Sí, pues Bueno amigos nos despedimos y nos vemos hasta la próxima Que Dios me lo guarde donde quiera que se encuentre y bendiciones sobre todo Así es, que Dios me lo bendiga Bendiciones Va, entonces hasta aquí este video pues Gracias, serás más, hasta la próxima Se despide su amigo, Polo Ambrosio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!